Cuando eres el hermano favorito Ayúdame a lavar, porfa Estoy muy ocupado buscando la manera de convertirme en un unicornio Hijos, ya llegué Hola mami Espero que hayan lavado los platos Si mami, los lavé todos Pero nada, deberías ser más como tu hermano Nada de ahí, vamos a hacer su tarea Mira que dibujaron el elefante Mamá, ahí también es su baboso Mamá, mira mi dibujo Estoy tan orgullosa Tu deberías ser más como tu hermano